Entonces, vamos a ir a este sitio que conoces tú. Vale. Bueno, señores, amigos, ¿qué tal? Hoy estoy con Gustavo o Kermit, da igual. ¿Por qué? Porque tengo ganas de ir a tapear. Y le estaba pidiendo consejo. Entonces, hoy vamos a aprender cómo pedir consejos o preguntar, pedir una opinión. Hoy aprenderemos cómo preguntar un consejo, visto que voy a ir a tapear, cioè a ir a mangiar un poco de tapas de alguna parte, y pongo ayuda y consejo al mío super carísimo y fedele amigo Gustavo, que por muchos otros es Kermit, por otros es Gustavo, pero es igual, es la rana amiga mi. Y entonces, ¿cómo pedir consejos? Bueno, Gustavo, Fácil, algo sencillo, ¿eh? Una cosa facilísima. ¿Conoces algún sitio, algún lugar? Quindi, ¿conosci un posto dove poter andare a tapear? O, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué cosa me recomandi? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué cosa me consigui? O, bueno, Gustavo, ¿qué me propones? ¿Qué me propones? Vamos a ver la respuesta. Gustavo podría decirme Para mí o para mi gusto, según mi experiencia. Pero sí, nos vamos un poquito más allá. Andamos un po' oltre e chiedemos un opinión a la persona que tenemos al lado. Entonces, una forma formal. Perdona el juego de palabra, ¿eh? Scusate el juego de palabras, pero una forma un poco más formale. ¿Qué opinas al respecto? Cioè, ¿qué cosa opini su questa cosa, eh? Opinar al respecto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O acerca de. O sobre ese divertido tema. O andamos en manera un po' più directa, un po' più piccola. ¿Qué piensas? ¿Qué pensi? ¿Qué piensas, Gustavo? Muchas veces le veo allí y le digo ¿Qué piensas? Tante volte lo veo allí encantado y le digo ¿Qué piensas, Gustavo? ¿Qué piensas? No lo sé, no lo sabrán más. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo consideras lo ocurrido? ¿Cómo consideras lo que ha sucedido? ¿Cómo valoras los últimos acontecimientos? Cioè, acontecimientos es un modo un po' più elegante para decir las cosas que han sucedido. ¿Cómo consideras o cómo valoras? ¿Cómo valoras los últimos acontecimientos? Y ya, dicho eso. Adesso, tutte queste cose le abbiamo dette, le abbiamo messe insieme, sappiamo chiedere consiglio e sappiamo anche chiedere un'opinione. Vi dico, cosa mi ha detto Gustavo? Mi ha detto Vamos a aprovechar ese bonito atardecer che voi non vedete, però qui c'è il tramonto, eh, perlomeno nella mia fantasia c'è. Y nos vamos de tapas o de pinchos a tomar unas tapas o unos pinchos, che son la misma cosa. Y en el bar que está justo al lado de la orilla del mar. Uh, in quel barretto che è giusto lì, vicino alla riva del mare. Es un rinconcito espetacular. Spero che anche voi troviate questo angolino spettacolare e che possiate tomar tapas por ahí, a cerca de la orilla del mar. E se non sapete a chi chiedere, adesso già, bene, a chi sí, ma come chiedere, adesso potete anche pedir consejos, sapete anche come chiedere consigli. Quindi, dalla vostra Roberta e da Gustavo, Kermit, bueno, Mirrana, un abrazo e a tapar!